Hola a todos, mi nombre es Cecilia Martín Arroyo, soy licenciada en Psicología y Terapeuta Cognitivo-Conductual de Niños y Adolescentes. Queríamos invitarlos a participar del curso Síndrome de Asperger, Estrategias de Intervención Terapéutica y Escolar. Hola a todos, soy Virginia Videgain, soy Terapeuta Cognitivo-Conductual de Niños y Adolescentes. En el curso vamos a hablar sobre comunicación y habilidades sociales, estrategias terapéuticas generales, intereses restringidos y características sensoriales y por último sobre intervenciones terapéuticas en contextos naturales. Esperamos que este curso sea de su interés. Nos vemos.